Hoy les voy a enseñar algo, un peinado súper fácil, ya saben que en esta época usted tiene que estar pues muy arreglada, tú ya no necesitas más porque con este pelazo que traes espectacular, no necesita pasarse un cepillo más. Pero para las personas que tenemos el pelo largo, que sí necesitamos como más producción en el pelo porque si te lo dejas así suelto, no se ve tan bonito. Pero entonces yo voy a hacer una recomendación para las personas de cabello largo que quieran una trenza glamurosa, una trenza rápida, pero que se vea muy bonita, muy glamurosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a nuestro cabello, le vamos a poner un protector de calor, ¿sale? ¿Por qué lo recomiendas? Porque si no, con la tenaza que tú utilices o la plancha o lo que tú vayas a utilizar con calor, te lo puede quemar. Entonces yo por ejemplo trato de utilizar esto solamente una vez a la semana, pero hay gente que lo utiliza a diario. Por ejemplo, como tú comprenderás, tú lo necesitas toda la vida. Bueno, todo el tiempo que te pedes. Sí, todo el tiempo. Entonces mira, yo lo que hice ya previamente por el tiempo, ¿verdad? Te lo marcaste desde antes. Yo ya hice unas ondas, exactamente, muy suaves. Señora, es la cosa más sencilla, usted toma un mechón delgadito de cabello, un mechón muy delgadito porque usted, ya sabes que luego tienes prisa y lo tomas muy grueso y no se te van a hacer. Entonces es mejor tomar los delgaditos, tú lo vas a enrollar, lo dejas, por eso decía que lo enrollas, lo dejas aquí cinco segundos. Eso es. Cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos y lo sueltas. Entonces ya te va a quedar tu onda muy suavecita. No como de chino de quince años, porque eso es lo que no queremos. Oye, pero durable. Durable, claro. Eso sí. Sí. Las quinceañeras hasta el último momento les dura el pein. Pues sí, es que cuando tienes un evento especial, así le dices, oye, me peinas, pero que me dure de aquí hasta que termine la fiesta. Exactamente. Pues así debe de ser. Entonces, mira, ¿qué hago? ¿Qué necesito primero? Una liguita. Bueno, ya empezamos con el protector, nuestra tenaza. Vamos a necesitar esta que es una aguja muy sencilla, por favor, a ver si la pueden tomar. Es una aguja para cabello precisamente, que es grande. La venden hasta en los mercados, la venden, señora. Así que donde sea, donde venden cosméticos y eso usted lo puede conseguir. Un peinito o un cepillito, lo que ustedes quieran, y unas liguitas. Yo de preferencia siempre traigo ligas transparentes para que no se noten. Entonces, mira, ya que tú acabaste de hacer tus rulos, lo que vas a hacer es, te vas a tomar el cabello, le vas a poner una liguita así suelta, ¿sale? Sí. Lo más sueltecita que te vea. Vas a pasar, quiero que ponga mucha atención, vas a pasar todo el cabello dentro del hoyito de la aguja. Oye, si tengo mucho cabello. Sí, pasa, ¿eh? Sí, pasa. Pasa, pasa, pasa. Y luego, de atrás hacia adelante la vamos a sacar. ¿Ya vieron? ¡Ah! De atrás hacia adelante la vamos a sacar y sale de esta manera. Ok. Ok. Ya una vez que la hiciste así, esa es una opción, ¿ok? Lo voy a regresar. Y la otra opción es... ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado. Pasas primero a la mitad, pasas primero la punta. Por encima, sí, ajá. Después metes tu cabello. Perfecto. Y después lo vuelves a meter. Y ya te queda algo como esto. ¡Guanguito, guanguito! Nada que te duele la cabeza porque te aprieta. No, nada, nada. ¿Saben qué? Me voy a quitar de este. No se deshace nada, Sandy. ¿A poco? Nada, nada, nada. Entonces, una vez que ustedes ya tienen su, este... Pues este como adornito que te hace la... Sí, claro. ¿Ya sabes? Vamos a tomar dos secciones, Sandy. Esta está sumamente fácil. Quiero que vean porque pareciera difícil, pero no. Ya que usted tiene dos secciones, vamos a tomar de un costado, un poquito, y lo vamos a meter hacia adentro. Y lo vamos a coger del otro lado. ¿Ok? Perdón. Igual, vamos a tomar uno de este lado y lo vamos a colocar de este lado. Lo empiezas a pensar. Lo estás pensando. Uno, lo pasas del otro lado. Esa es la cosa más sencilla. Tomas un pedacito, lo pasas del otro lado. Tomas un pedacito, lo pasas del otro lado. Bueno, pero Yuri tiene toda la experiencia. Un pedacito, lo pasas del otro lado. ¿Sabe qué le recomiendo? Que vaya allá a Glamperio Beauty Makeup, en la avenida Tezitlán Norte, número 6, 1. Así es. Ay, ya me lo aprendí de bien. Ya te lo aprendí, mi Sandy. Muy bien. Colonia La Paz. Colonia La Paz. ¿Y tu teléfono, Yuri? Mi teléfono es 247-6811 y 199-1266 para que ustedes, pues, aparten su cita, ¿verdad? Y puedan ir con nosotros para que podamos... ¿Qué horario tiene, Yuri? Abrimos desde 10 de la mañana y cerramos a las 8 de la noche. Sandy, tenemos... Horario corrido. Horario corrido, exactamente. Fíjate que tenemos... ¿Por qué me puedo hacer ahí en Glamperio Beauty Makeup? Exactamente. Fíjate, puedes ir a maquillarte. Sí. Puedes ir a peinarte. Puedes irte a arreglarte las uñas. Puedes irte a tomar un curso de automaquillaje que la verdad son sensacionales. Ya vi en tu sitio de Face, muy bien, felicidades. Padrísimo. Puedes ir a hacerte alaseados. Puedes ir a... Hacer compritas. Hacer compritas, exacto, como lo que es la bisutería fina. Puedes ir a comprarte... ¿Ya viste? Sí, eso es lo que estaba viendo. Señora, tienen que hacerle chicos guapos de aquí el staff, le tienen que hacer un close up al collar de Sandy, porque ella lo compró en Glamperio Beauty Makeup. La verdad está sensacional, se te ve precioso. Se ve lindo. Y en esta temporada está de moda el rojo, ¿no? Sí, aparte, ¿sabes qué? Hasta como que combinas con la temporada, no sé, como que se me hace un diseño de esferas también. Así es. Padrísimo. Entonces, mira, la verdad está muy sencilla. Qué bonita te queda. Sí. No es una trenza común. No, es una trenza, mucha gente le llama cola de pescado también, ¿sale? Y es una cosa muy sencilla. Ahora, cuando tú ya llegas al final, vamos a poner... Exacto. Liguita transparente. Liguita transparente. Exactamente. Y entonces, como tú ya hiciste el, vaya, ¿cómo se llama el? El previo antes de los rulitos. Sí, sí. Entonces, al final, pues ya no te va a quedar así todo tieso, sino te va a quedar como... Las puntas quedan crespas, ¿no? Con movimiento, exactamente. Ahorita voy a calentar mi esta para que se haga un poquito más. Pero mira, el punto está aquí. Que no traes un peinado así... Súper guau. No traes la trenza, ¿sabes? Muy equis. Elaborada. O sea, está elaborada, te ves linda, te ves bien peinadita, no te ves greñuda. Exactamente. Oye, greñuda, que es el término, perdón, despeinada. Sí, despeinada. Entonces, mira, Sandy, yo por ejemplo aquí me saco un chinito de este lado. Y le haces coqueto ahí. Y le haces una coquetería exactamente de este otro lado. Entonces, ya te ves así como peinada. ¿Como peinada, peinada? Peinada, despeinada. Sí me entiendes, así como una onda glamurosa, pero esto te sirve para todo. No es formal, no es casual, estás arreglada. Arreglada. Que ese es el punto. Exactamente. Ese es tu consejo, vernos arregladas. Sí, porque sabes que, Sandy, cuando uno tiene el cabello largo, es muy complicado estarte haciendo diferente tipo de peinados. Así es. Y entonces con este está súper práctico, te ves súper arreglada. A ver, aquí está. Exactamente. Aquí está el último chinito. Bien, Yuri. Al final, para que se vea. Muy linda la trenza. Y pues muy práctica. Pero con ese largo de cabello se hace padrísimo. Muy práctica, Sandy, y muy rápida. Si se dan cuenta, lo hicimos muy rápido. La verdad es que está súper sensacional. Así que, señora, por favor, no se pierda Blamperi Beauty Makeup todos los miércoles. Así es.